Hey mas a todos, bienvenidos a un nuevo video de minecraft Nos encontramos aquí en la nueva de juego de Team Skywars Y hoy estamos aquí en el mapita de Oasis Cogemos Hulk Y no voy a ir al centro aunque este el camino hecho Pues simplemente porque Siempre me matan enseguido Prefiero quedarme aquí en mi isla Cogiendo cofres Con mis compañeros, vale, por aquí tiene que haber Ahí estamos, hay uno oculto Madre mía que cofres más pochos No diría yo A ver por aquí tiene que haber otro Madre mía no estoy encontrando ni uno Ahí está, pero ya lo han cogido Ahí hay otro, tranquilo Rompo este bloque y cojo el cofre Y ahora bajamos bajo a la mina Que tienen que haber más las botas para mi Madre mía mi compañero me lo quita todo Vale a ver, bajamos aquí Y por aquí hay placas de presión Pero tenemos un pico para quitarlas Ahí está, y ojo que hay dinamita Vale, coge Madre mía aquí está la perchera de hierro Que yo buscaba Me ordeno esto todo un poco Allí estamos Y vale, solo tengo una manzana de oro Pero da igual No pasa absolutamente nada Y solo tengo cinco bloques Ojo Cinco bloques Pues digo yo que no vamos a ningún sitio Vale A ver si encontramos algún cofre oculto por aquí Que mis compañeros no hayan visto Por alguna casualidad de la vida Ah mira mis compañeros están haciendo puente Prefieren hacer puente Ahí que ir al medio A ver Por aquí tiene que haber algo No puede ser que haya tantos pocos cofres en este mapa Tío Por aquí, por aquí Ah pues no Hay poquitos chicos Que se le va a hacer Mis compañeros me los han quitado Y a ver Estos señores van chetadetes Yo voy a comer Fuerza Y esta Y comeré también una manzana de oro Para intentar Ganarles Vale Saltamos Y están abajo eh Están abajo señor Tengo fuerza Va a pillar usted Bueno señora Ahí estamos Perfectísimo Ojo que tiene La poción de Esta de empuje Vale Cogemos toda su armadura Y ahí estamos Vale Me equipo esto Y a ver No tengo en serio Ni pantalones ni nada Hay seals ¿En serio no hay pantalones? Mi compañero me los ha quitado Ahí hay pantalones Ah pero ya tengo unos mejores Tío A ver Eh 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 Aquí tengo 20 panes Madre mía Flipo Y 10 Filetacos Y vale Pues Mi compañero tercero No se donde esta Aquí hay mas huevos Perfectisimo Y unas botas Había Había unas botas Ahí Uy que no se ha podido coger A ver Ahí estan Me las equipo Que mira pues Quieras o no Algo si que hacen A ver Señor compañero Vale Ahí esta Madre mía El se ha puesto full diamante Pero yo solo he encontrado La perchera Yo que quería encontrar Pantalones y botas De diamante También A ver Tengo lapis lazuli Uy si que tengo Y botillas de experiencia También pues me voy a poner Afilado y empuje En mi querida Espada de diamante A ver Esto tal que así Joder Ahora resulta que Un momento Un momento A ver Eh pico Aquí lo tengo yo Vale perfectisimo La poción esta fuera Y vale Rompo la mesa Eh Quito esto La cojo Y la pongo aquí Porque si no Pues no sale El afilado y empuje Que yo quiero Ves Ahí esta Afilado y empuje Perfectisimo chicos Y ahora Mi compañero esta haciendo puente Hacia aquí Y aun tengo la fuerza Y la manzana de oro Ya no vale Vamos por aquí A tope de power Y ahora que tengo afilado y fuerza Las dos cosas juntas Y empuje Y empuje Ojo Ahí estamos Uno menos Madre mía Y usted también Ala No me han dado ni un toque Pues los dos han pillado Vale Resulta que Nuestro tercer compañero Nos ha abandonado Y ahora solo somos Yo y este Ojo que vienen Ojo que vienen Vamos Intentamos tirar a uno Ostras Lagazo que acaba de dar esto Niño Vamos Le enchufamos ahí A tope de power Vamos Tengo una fuerza creo Vamos Vamos A tu también A tu también Tengo también el empuje Ahí estamos Uno menos Ojo que viene Ojo que viene Ahí esta Te caes Te caes Te caes Te caes Efectivamente se cae Madre mía Como nos hemos cargado Ese team de tres Sin armadura Ojo que aquí arriba Hay un Vale vale Mi compañero No 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 Que arriba hay un tío Wow chaval Vale tenemos cubo de lava En mano Por si las moscas Míralo Míralo Que baja Que baja cubo de lava Ahí Vale ojo compañero Vale vale Voy en tu ayuda Voy en tu ayuda Le enchufo Compañero Oh madre mía Madre mía mi compañero Como ha salido por aquí Luego lo he ido yo por detrás Y lo he empujado con el empuje Perfectísimo Madre mía Madre mía Como nos coordinamos Como nos coordinamos Vamos 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 Vale ojo que aquí se quema la isla Aquí hay otro puente No se si habrá gente en el medio La verdad es que ya no me dura la fuerza Que pena Pero tenemos el empuje Que nos sirve para tirar a la gente A ver este cofre Vale no hay nada Y a ver Eh 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 Por aquí no hay puente Y aquí quien hay Nadie Vale Cogemos esto y esto No me saldrán por si acaso Unos pantalones Parece que no Porque tengo bastante poca armadura La verdad Vale a ver Eh 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 Yo que quería hacer Vale los huevos por aquí Ahí estamos Oh mira mi compañero Que me regala unas botas de diamante Gracias gracias Te lo agradezco A ver Eh 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 A ver Ostras Uno pa uno eh Bueno un team pa uno un team Pero dos pa dos Porque somos Dos y ellos también son dos Vale pues chicos Mi compañero hace puente Eh hemos de localizarlos primero Uy que me caía Vale hemos de localizarlos primero Al otro team Ahí está Saltamos Puede que estén en el medio Mmm No lo veo Ahí están Ahí están Allí al fondo Allí al fondo se les ve Vale ojo que aquí no se llega con el salto Vamos 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 Terminamos Esto tal que así Y ahora Intentaremos matar A ese team Vamos 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 Vale aquí no hay nada Ojo que es esta En tetillas Le salto Está muerto Este tío está más que muerto Bueno esta señorita Ahí está Ahí está Vale y me voy a quedar con sus queridos Pantalones Que quieres que te diga Vale 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 A ver si los cojo Ahí está Full diamante chicos Cojo también el cubo de lava Que me lo voy a poner por aquí Y a ver Ostras El otro tío El compañero de la chica esta No estaba No estaba con ella eh Vale bien Compañero Ven 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 a mi isla A ver Ahora hay que localizar El último que falta Que se Ahí está Cruza cruza Ojo que lanza flechas Vale vale Podríamos ir a por él Porque no Vale vale El tío está ahí encantando O a lo mejor está fingiendo Que está encantando O algo Yo que sé Vale ojo que lanza flechas Tiene buena puntería Al señor Y a ver Yo también tengo eh Ojo que tiene La espada de diamante Encantada Y a lo mejor tiene empuje No Seguramente tenga empuje Vale Madre mía No le damos ni una flecha Esa sí Esa sí A ver Esa 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 Madre mía Todas mueren Todas falladas Vale Dame 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 una por favor No compañero No compañero no Manzana Manzana dorada Que no tengo A ver No tengo nada para tirarle Solo que huevos El tío tiene arco de poder encantado Armadura toda encantada Y también Vale Le enchufamos una Le enchufamos dos Ahí está la tercera Uy casi Uy madre Uy la cuarta La cuarta casi se viene Esa era la tercera Que me he equivocado Vale Mi compañero ahí lanzan De botes de experiencia Vale Podríamos ir a por él Pero mucho ojo Porque tiene empuje Y además seguro Compañero no quiero que te tire Vale Ahí estamos Un poquito de baño de flechas Perfectísimo Oju Oju Uy madre mía Las esquiva A la perfección Y a ver Yo no me quiero jugar Porque tampoco tengo Muchísimos bloques Para maniobrar Si mi compañero va Yo le voy Si Vale vale Ostras Pero es que tío Nos tiene ahí Cuyendo ángulo Con el arco Y si cruzamos Nos va a disparar Vale Uy Vamos Uy Las esquiva todas Madre mía En cuanto se despiste Un momento No 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 Es que tío Está ahí cogiendo ángulo Todo el rato Con el arco Y nos puede tirar Vamos Vale vale Ahora 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 Que mi compañero Le entretenga Porque esto se está Poniendo un poquito Cansado Me la juego Me la juego Voy a por él Voy a por él En plan tope de power Madre mía Que no le he plantado la lava Dice Que no le he plantado la lava Pues te planto esta Te planto esta Madre mía Que no se la come No se come la lava Madre mía Está muerto Está muerto Tranquilos que está muerto Lo quiero matar yo Ahí estamos Vamos Ostras Me quita un montón de vida Me quita un montón de vida Ahí estamos Entre mi compañero y yo Los cubos de lava Puede que no hayan hecho efecto Pero entre mi compañero y yo Lo hemos matado Y ha pillado Ay madre mía Mi compañero Me ha apoyado hasta el final Hemos ido los dos juntos Todo el rato En plan a tope de power En equipo Y bueno la verdad Es que eso ha estado bien Eso es coordinarse en equipo Y bueno nada chicos Espero que les haya gustado el vídeo Dejen su like Y suscríbanse Para no perderse ninguno más Recordarles que si quieren Que youtube les envíe una notificación Cada vez que subo un nuevo vídeo Simplemente sigan Los pasos de la imagen de la derecha Y nada Un abrazo Un saludo Y hasta la próxima gente Adiós Un saludo Un saludo Un saludo